Fue un placer volver a verte baby Me corre desde la escuela pero nada que ver Pasa el tiempo y de casualidad la vuelvo a ver Dí que está en la de ella que está haciendo el dinero yo ver Ya creció toda matura que ayer la voy a romper Porque tiene un booty grande Chica baby face Me corre verla del que ando Mientras juego tu game Pa'l que se sobre tengo un Dracón M16 Si andas con tu best friend juega pa'l doble play Porque tiene un booty grande Le dije pute baby face Sabe como manejarlo un Dracón M16 Si andas con la amiga juega pa'l doble play Fue un placer volver a verte baby que vas a hacer hoy Te llevé pa'l barrio nadie va a hacer nada aquí yo soy Si quieres viajar nos damos una vuelta por San Troy Nos tiramos un par de patos chingando en la Polaroa y nos vamos de vacaciones Tu sabes que yo nada más voy a reuniones de millones El que dijo que estoy creció que me perdone pero es que pa' darle piso a estos cabrones en verdad me sobran razones Juzga con Donnie pa'l de blones pa' nuestras misiones Si hay problemas no se tranque ya saca cojones Todo eso es de este Guarajuau Carmen se en pichones Desde la escuela me corrida pero yo no entraba a los salones Nunca pude darle nada que ver a ese bote voy a llenarle el tanque chel Habla claro más que vas a hacer pa' robarte ahora y devolverte en el amanecer Porque tiene un booty grande chiga babyface me corre ver el lado el piano mientras juego tu gay Pa'l que se sobre tengo un dracon M16 si andas con tu best friend juega pa'l doble play Porque tiene un booty grande le dije pute babyface Sabe como manejarlo un dracon M16 si andas con la amiga juega pa' doble play Es babyface pero cualquiera con ella se equivoca Piensan que no rompo un plato y tiene la vajilla rota Big booty pretty face desde la high está por encimota Me la encontré de playa en Sarasota con un par de amigas que juegan pa' doble play Saben su rol si se prende en fuego pues sos booty tengo el extintor Buena nota en la escuela pero mamán deje alto honor Le gusta la calle todos los weekend andan en un motor Lili hijo de puta no se tranca Karen nena buena pero de nadie se deja eso me encanta El piquete bicha pero la actitud de caserío eh Guadarte por mi por lo que no he podido Porque tiene un booty grande chiga babyface me corre ver el lado el piano mientras juego tu gay Pa'l que se sobre tengo un dracon M16 si andas con tu best friend juega pa'l doble play Porque tiene un booty grande le dije pute babyface Sabe como manejarlo un dracon M16 si anda con la amiga juega pa' doble play Porque tiene un booty grande L-O-G, ay, ay Merindica, Andalikai What's good? Living life La Asociación 290 Piquete, mi amor La Asociación 290 Piquete, mi amor